¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la que la rey. Bueno, vamos a hacer una lectura de tarot, aunque no la he subido a primeros de mes, pero vamos a ver qué energías hay para el resto de mes y especialmente para el ciclo lunar que se abre, la luna nueva en Libra, ya sabéis que abre un periodo, o sea, va a ser un mes lunar, pero abre un periodo de seis meses de trabajo y además viene acompañado de eclipses, pues estamos en un momento también especial por estar ya cerca de So Wayne, del inicio de año, entonces bueno, vamos a ver un poco qué nos pueden recomendar o qué podemos tener en cuenta para esta temporada. Vamos a empezar con una parte más sencilla y desde ahí vamos evolucionando. Entonces, bueno, esta carta va a representar la energía del mes como tal, esta carta va a representar los aprendizajes que tenemos que hacer durante la temporada, esta carta va a representar aquello que tenemos que tener en cuenta de nuestro pasado, de lo que ya hemos vivido, de dónde venimos, y un consejo, una guía respecto hacia dónde caminamos, hacia dónde vamos. Vale, la energía del mes es el loco, es una carta que nos habla de tener confianza, de tener fe, también hay cierta incertidumbre, porque no sabemos qué nos espera al otro lado del desfiladero, no sabemos lo que hay bajo el acantilado, solo podemos confiar, el mira hacia arriba, confiar en el universo, confiar en los guías, vamos a decir, en que todo lo que llegue y todo lo que venga siempre va a ser para mejor. Es una carta que creo que va muy acorde con el proceso que estamos viviendo, el sol ilumina, que tiene que ver con la parte de la conciencia y la espiritualidad, pero está, vamos a decir, detrás de él, le ilumina desde atrás, y esto para mí tiene que ver precisamente con ese eclipse, porque el loco no se mueve desde el consciente, no se mueve desde una parte más racional, sino que es más impulsivo, es más soñador, yo diría que se mueve más desde el ámbito lunar que desde el solar. Está ahí apoyando, pero no es el eje. Por lo tanto, digamos que la energía que se mueve este mes o lo que rige un poco todo es, estamos en un momento de finales y de inicios a la vez, en el que se requiere un salto de fe, un poco de confianza, y también confianza en uno mismo. Al final nos quitan un poco todo lo que tenemos alrededor, todo aquello que quizá nos podría hacer sentir seguros, para que la confianza no la pongamos fuera, sino la pongamos en nosotros. Nosotros tenemos que ser nuestro bastón, nuestro eje y nuestro apoyo, por lo tanto, cuanto más ligero viajemos para este proceso, mejor. De hecho, él no lleva equipaje, solo lleva esto de aquí, y hace un poco referencia a eso, a cuanto más ligero vayamos, ligero en el sentido de cuantas menos cargas, menos compromisos, liberar un poco la mochilita del pasado, menos expectativas, incluso en la parte física, vamos a decir, cuantas menos cosas tengamos pendientes o a la vista, más fácil va a ser el camino. Si nos vamos a de dónde venimos, aquello que hay que tener en cuenta, lo que se ha estado moviendo un poco en el pasado, en este mes atrás, mes, dos meses atrás, tenemos la carta de la torre, que habla de cambios fuertes, de transformación, donde con esta carta a veces las sensaciones de me han quitado todo a lo que yo estaba, me había agarrado, me han roto todas mis estructuras, todo lo que yo había construido, o mi zona de confort. Al final, lo que hacen es derribar toda esa jerarquía, toda esa estructura, todo lo que nos hace sentir protegidos, nos hace sentir seguros, no deja de ser una casa, para que empecemos a movernos desde un punto de vista totalmente diferente, y empecemos a caminar hacia algo. Todo lo que hay que tener claro con esta carta, que es una que suele ser un poco conflictiva cuando sale, pero para mí es una de las mejores cartas que existen, y es que tenemos mucho miedo al cambio muchas veces, sobre todo cuando ese cambio no es algo que queramos, o viene acompañado de un dolor o una incomodidad, vamos a decir, pero generalmente esos cambios tienen que ver con algo mejor, que llega y con hacer espacio. Cómo vivamos esta carta, todo dependerá de nuestro nivel de apego y nuestro nivel de resistencia. Cuanto más nos opongamos, y cuanto más neguemos y queramos ir contra corriente, más va a doler y más difícil va a ser. Cuando lo hacemos desde la aceptación, desde, vale, pues no me gusta, esto es lo que hay, pero me permito pasar mi fase de duelo y sigo adelante, y bueno, pues sí, me muevo desde la aceptación, se da una iniciación, que lo vamos a ver más adelante, porque tiene relación con aquella carta. Se da un proceso de aprendizaje y de nuevos caminos. Entonces, digamos que la torre lo que hace es romper, o terminar de romper, todo aquello que no es bueno para nosotros, o no tiene que ver con el camino o el propósito de vida que tenemos que seguir. A veces es difícil verlo cuando estamos en este momento. No lo ves y sufres, obviamente, o te molesta como mínimo, pero siempre va mejor. Es como cuando vives una ruptura de una pareja, por ejemplo, y en ese momento piensas que se acaba el mundo, pero luego entras en esa aceptación, recuperas a lo mejor amistades, recuperas hobbies que habías dejado de hacer, es como que vuelves a poner el centro de atención en ti, en esa confianza en ti, y probablemente luego conozcas con el tiempo a otra persona que te hace mucho más feliz y que no tiene nada que ver. Eso es la torre. Ese proceso de te quito lo que tengo. Es una energía muy de Plutón, que además precisamente Plutón está ahí dando guerra por Capricornio, limpiando y precisamente rompiendo estructuras, que es lo que estamos viviendo estos años. El aprendizaje del mes. Salir de la zona de confort, dejar todo lo que pensaba que podía tener controlado, especialmente a nivel emocional, lo que me hace sentir seguro a nivel emocional para emprender un nuevo camino hacia las montañas. Las montañas para mí representan la espiritualidad, una iniciación, pero una iniciación que tiene que ver con un aprendizaje. Él se va hacia un terreno bastante más difícil, vamos a decir, no es tan plano como el camino, no sabemos lo que espera aquí, pero precisamente ese peregrinaje, esa salida de la zona de confort y empezar a moverse hacia terrenos más desconocidos es lo que lleva a un nuevo cambio, a una nueva posición. Por lo tanto, octubre, especialmente lo que queda con los eclipses, como decíamos, no deja de ser un proceso de muerte y transformación, sobre todo a nivel emocional, van a tocar o tocan mucho, yo creo, la parte emocional. Aquello que la mente pueda estar dispuesta a soltar en algún momento dado, pero las emociones lo tienen un poquito más complicado. entonces digamos que aquí es por aquí es por donde nos vamos a mover. Como decíamos antes, si emprendemos de manera voluntaria este camino, va a ser bastante más sencillo. Aunque parezca una lectura un poquito dramática, un poquito oscura, os puedo asegurar que es bastante bonita y muy acorde a esta época del año. Casi siempre en esta época de año se dan esos reajustes, porque es precisamente lo que toca. En el otoño dejamos atrás todo eso que no nos sirve, que nos hace daño o que no cumple un papel ya importante en nuestra vida para dejar espacio a qué? A lo que llega después, que empieza más o menos a partir del solsticio de invierno, a partir de finales de diciembre, principios de enero. Y es una iniciación, un nuevo punto de partida, en el que digamos que subimos un escalón en la jerarquía o subimos un grado, nuestro estudio en la vida, vamos a decir entre comillas, porque tenemos una nueva posición. El hierofante, pensad que es alguien que opera en el plano físico, como podría pasar con el emperador, está en contacto con el plano físico, con la vida, con la tierra, pero también está en contacto con el otro lado. Para mí el otro lado sería la sacerdotisa. Está en contacto con esa parte divina que guía las acciones. Por lo tanto, aquí nos están hablando de alguna manera de tener confianza en que ese viaje ligero, en que lo que el universo depara o los procesos que podamos vivir respecto a esas rupturas que a lo mejor ya se han ido notando o no rupturas en cuanto a algo que se haya materializado físico, pero sí internas de cambios de forma de ser, de forma de pensar, de que nos notamos alterados, es con un propósito. En este mes me rindo a todo eso que se está moviendo, dejo a un lado lo que conozco, la zona de confort, me rindo a la vida y emprendo ese viaje que se me pide hacia lo desconocido. ¿Por qué? Porque tengo confianza y tengo fe en mí y tengo fe en que va a venir algo mejor. No es que ojalá venga algo mejor, es que hay algo mejor. Y desde ahí se da la iniciación, el nuevo camino, un nuevo camino que generalmente va más ligado también a la espiritualidad. Espiritualidad ya sea porque realmente practicamos alguna práctica mágica, alguna espiritualidad, alguna creencia, me da igual de qué tipo, si es religión o es nuestra propia filosofía de vida. Sí, pero es como eso adquiere más peso. ¿Por qué? Porque nos estamos separando, digamos, de la parte material, nos estamos separando un poco de esa parte más, sí, vamos a decir, del plano físico para evolucionar hacia algo más espiritual. De hecho, no sé vosotros, pero se está notando bastante de un tiempo para acá, de nuevo, que mucha gente se interesa por diferentes temas relacionados con la espiritualidad. Y yo creo que precisamente es por esa transición, para poder empezar a tener más fe en nosotros, a reconectar con esa magia que tenemos, con esa fuerza, y desde ahí empoderarnos y empezar a cambiar un poco las cosas. Por lo tanto, digamos que esta sería la parte general y ahora vamos a hacer una tirada de un consejo para el ciclo lunar de Libra, concretamente, y el tema de los eclipses, que sé que os preocupa porque me habéis escrito bastante con ese tema. Entonces, bueno, vamos a añadirlo y luego vamos a hacer una pregunta pequeñita, un consejo para el tema de Soway. Entonces, aquí vamos a preguntar por algo que tengamos en cuenta de cara al mes de Libra, al mes lunar de Libra y a los eclipses. Vale, estas son las cartas. Os resumo porque creo que, digamos, es una continuación un poco de lo que estábamos viendo antes. Empezando y abriendo la templanza, el tener paciencia, el encontrar el equilibrio, sobre todo en nosotros mismos. De nuevo, aquí la corona con el sol, quiere decir que, aunque haya momentos a veces un poquito más oscuros, un poquito más tristes, al final el amanecer siempre sale. Aunque ahora mismo vayamos a vivir un periodo físicamente en el que el sol no va a estar, aunque sea durante un ratito, vuelve a aparecer y vuelve a brillar. Eso es como el tener en cuenta que esa tormenta no es eterna, que es una turbulencia que pasamos en el camino, una parte necesaria, pero que no nos vamos a quedar ahí estancados. De alguna manera, para mí esto es, estas dos cartas concretamente, si las tuviera que definir, sería, deja el drama de lado, literalmente. Ten paciencia, céntrate, conecta con tu sol interno. Si fuera, están las cosas un poquito complicadas, conectate con tu sol interno, con tu esencia, porque desde eso sí que nos apaga y no deja de brillar. Aprovecha este momento para hacer trabajo. Vale, sí, hemos perdido algunas cosas, pero es que quedan otras muchas buenas. ¿Nos vamos a estar centrando solo en lo malo? ¿Nos vamos a centrar solo en lo que hemos perdido y a estar en ese luto? ¿O vamos a dejar ese drama, como decíamos, y empezar a ver, vale, esto ya no me sirve y ya no lo puedo utilizar, pero tengo esto, voy más ligera, como el loco? Esto es en lo que ahora me tengo que focalizar. Si antes tenía que repartir, imaginaos, una botella de vino entre cinco copas, el vino que hay en cada botella es menor, o sea, en cada copa es menor, porque solo hay una botella. Ahora esto ya no está. El vino que puedo echar en cada una de las copas va a ser mayor. Esto es nuestro tiempo y nuestra energía. A lo mejor tenía cinco proyectos a los que podía dedicar una hora al día, cinco horas de trabajo, ponte. Avanzan mucho más lento, da mucha más complicación. Esto ya no está, jope, es que me han quitado tres proyectos de golpe. Ya, pero es que ahora puedes dedicar mucho más tiempo a los dos que te quedan y probablemente avancen, se muevan y lleguen a mejor puerto que todos juntos. Entonces, vamos a centrarnos en esto, vamos a ponernos en marcha, a ver qué es lo que tenemos, lo que podemos hacer, lo que nos ha quedado en ese plano físico y empezar a trabajar, a poner, digamos, las cosas en orden y empezar a movernos y a trabajar en la dirección que queremos. Nos hablan un poco de no esperar a que las cosas sucedan por sí mismas, sino toda esa impotencia o toda esa rabia o toda esa frustración que podamos sentir en algún momento determinado, dependerá de la experiencia de cada persona, no lo dejes ahí, transforma, lo que decíamos, muerte y transformación, transforma todo esto que no te están quitando, todo ese vacío, toda esa parte que no nos gusta tanto, para poder trabajar en la dirección a la que queremos ir hacia donde nos queremos enfocar. Hay algo que tienes en la cabeza, ¿no? Un proyecto que tienes muchas ganas de sacar, un ámbito de tu vida que necesita especial atención, vale, pues vamos a focalizarnos en eso, que nos mueven un poco, que nos zarandean un poco, no pasa nada, cuanto más nos zarandean, más comprobamos si nuestras bases son fuertes. Si a pesar de todo lo que se mueve, eso sigue funcionando, es que la base es fuerte, la base es sólida y lo estamos haciendo muy bien. Si la base se tambalea, no pasa nada, o bien podemos reforzar, es un toque de atención para que reforcemos, o simplemente eso hay que desecharlo, no sirve y empezar a construir en otro sitio. Por lo tanto, no nos centramos solo en lo malo. ¿Cuáles son mis bases fuertes? ¿Qué es lo que nos está alterando a pesar de las situaciones que se puedan vivir? Pues ahí es donde me focalizo, ¿vale? Eso sería el consejo sobre todo para esta temporada de eclipses y el nuevo mes lunar que se abre en Libra, que tiene que ver mucho con las personas, con lo que doy a un otro, lo que doy fuera, lo que doy dentro. Pero quizás momento de ser justos con nosotros mismos y empezar a dedicarnos más tiempo en lugar de estar tanto fuera, que es un mensaje que se lleva repitiendo bastante tiempo a nivel general. Y vamos a sacar un pequeño consejo para el 31 de octubre, 1 de noviembre, toda esta parte de Samain, de Sowain que está ya al caer. Vale, tenemos mucho trabajo con la magia, los dones, el otro lado, abre la sacerdotisa que justo la hemos mencionado antes. La sacerdotisa para mí es la esencia de la divinidad. Es esa parte de intuición lleva la triple luna, es como todas las fases, el blanco y el negro, es el todo de lo que hay al otro lado y nuestra conexión con lo que hay al otro lado del velo, con ese otro mundo, con la magia, con nuestros dones, nuestra intuición, en el buen sentido, pero la parte no la pasional, no la estética, no el ritual facilito mascado que te da YouTube, no. La sacerdotisa es el conocimiento real de esas energías, de ese otro lado, del trabajo con espíritus, del trabajo con lo que uséis, pero es el poder personal desde la intuición, no necesito algo externo que me diga cómo hacerlo porque yo ya sé o ya recuerdo de otras vidas, ¿vale? Entonces es, digamos que en este momento del año nos ponen delante todos esos dones que todos tenemos, no hay personas que traigan y otros que no, todos traemos esos dones y todos seremos buenos en algo, simplemente hay que, pues lo vamos a ver ahora, que tiene que ver con la confianza como nos decían antes. El mundo emocional, obviamente para finales de octubre, para el 23 de octubre cambiamos a escorpio que es un signo de agua y muy emocional. Aquí probablemente nos están hablando de cómo va ligado nuestro ámbito con la magia, con la parte espiritual, con los dones, frente a las emociones y la autoestima, nuestro amor propio, cómo nos percibimos y cómo nos sentimos. El agua encierra en sí misma la vida y la muerte, es un elemento que toca a ambos lados, vida y muerte y fluye, tiene que ver mucho con la comunicación con el otro lado, con esa parte de emociones, entonces que esté presente es aprender a dominar o a controlar esas emociones, a observarlas, ¿vale? Como la reina observa su copa, que no las pongan delante porque van a salir en la luna llena, este fin de semana en el eclipse, cuando llegue la temporada de escorpio, constantemente nos están sacando delante como si fuera un espejo todas las emociones que hayan estado reprimidas, que no queramos ver, que ignoramos o emociones nuevas que surgen frente a un tema nuevo para poder ocuparnos de ellas, para poder no rendirnos, que nos lleven y dejarnos fluir con todo ese drama que a veces puede formar las emociones, tanto para bien como para mal, sino a observarlas, reconocerlas, ¿vale? ¿Qué me están queriendo decir? Y desde ahí tomo el control de todo eso. Cuando yo tomo el control de esto, me abren este camino. La luna, de nuevo, nos está hablando de esa parte oculta, de lo que no vemos, de la parte más del subconsciente, de los sueños, yo estaría muy atenta a los sueños que se den a partir de ahora, si es que los recordáis o trabajáis con ello, porque pueden hablar mucho. De nuevo, es como sacar a flote mucho de lo que hay al otro lado, trabajo de sombra también. Y aquí, de nuevo, para mí esta carta habla de la confianza y de dejar a veces un poco el victimismo. Cuando viene toda esta parte emocional, es normal que a veces sintamos el todo me pasa a mí, ¿no? o nadie me va a ayudar con esto. Y es como no hacer tanto el drama, realmente está respaldando la iglesia detrás. Esta carta puede tener muchos matices en función de las lecturas, pero yo os digo cómo la siento respecto a todo lo que nos están hablando y es la espiritualidad siempre va a estar ahí reforzando. Espiritualidad, como os decía antes, filosofía de vida, valores, una religión, el paganismo, da igual, cómo entendemos nosotros la vida o cuál es nuestra filosofía de vida, nuestra espiritualidad. Siempre va a estar detrás para apoyarnos en los momentos duros, pero tenemos que querer entrar en ella, queremos apoyarnos o queremos, queremos, tenemos que querer más bien dar ese paso y dejar de vernos como víctimas o estar en el drama, en el sufrimiento para poder hacernos cargo de ellos de una manera más consciente, como nos decían aquí, ver esas emociones, todo eso que nos sale y poder transformarlo como ahí sí, tomando acción, cogiendo nuestro poder personal, el rey de Bastos nos habla tanto de acción como de pasión como de espiritualidad, las tres, y coge el mando, coge el cetro, no hay nadie más que el rey, así que se hace cargo de todo esto, si os dais cuenta, mira toda la secuencia, es como, vale, ahora sí sé lo que tengo que hacer con todo esto, hacia dónde me tengo que mover, me alineo con las pasiones, las tengo controladas, las emociones, sé hacia dónde me tengo que mover, porque ya he visto esa parte oculta, he visto todo lo que había ahí en el subconsciente, y me aferro o enraizo en esa parte espiritual que me están dando y me están poniendo delante, no deja de ser un mes muy mágico con mucha energía en ese sentido y podemos utilizarla por supuesto para despertar algunos dones y algunas cosas, pero siempre o al menos siendo que es así que la gran mayoría de veces que se despiertan dones o se despierta una parte mágica importante tiene que ver con un trabajo previo de sombra o de emociones o una transformación interna. Así que yo creo que esto es lo que nos proponen para este mes. Espero que os haya sido de ayuda, yo creo que tiene mucha chicha que luego aquí cada uno tiene que sacar sus reflexiones a ver qué le resuena, qué se le mueve a cada uno, pero bueno, yo creo que va a ser un mes quizá un poco movidito como está siendo últimamente al menos para muchas personas otras veces pues a lo mejor a ti esto te pasa por encima y casi no te enteras y en otras te toca más de lleno. Pero creo que hay un proceso de transformación muy fuerte de despertar y que va a abrirnos un periodo muy bonito así que nada, espero que tengáis muy buen mes y nos vemos el domingo con un vídeo en el que ya hablamos un poco de So Wayne, de Samine que sé que tenéis muchas ganas y nos vemos por redes sociales también. Así que que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!